Dicen los peritos que Felipe no le hizo nada, que don Rafael murió de un infarto. Cálmate. No puede ser, nos vamos unos cuantos días y mira nomás el relajo, nos prometes. Yo no quería que le pasara nada. Ay, ya mi amor, ya, ven acá. Oye, dime una cosa, tú vivías con el señor, o sea, díganos, eras, eras, eras su vieja. Aurelio. Sí. Don Rafael me dejó quedarme a vivir aquí, porque tú me corriste de la casa. Y tú sí, estaba aquí viviendo con él. Ay, pues, pero es una historia larga de comentario. No quiero los detalles, nada más quiero saber si era su vieja. Estabas viviendo aquí con él y era su vieja. ¿Está? Yo nada más era su amiga. No, 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 no. Tú vas a decir que era su vieja. Sí, claro que sí, pues ves como su concubina y entonces nosotros somos venidos de todo esto. Y ahora ya me voy viviendo aquí. ¿Qué? Eso vas a decir. ¿Qué va a decir? Eh, soy Julián Alcántara, ¿puedo pasar? Pasa. Perdón. Es una pena que el maestro haya muerto. Hay que registrar la casa y llevarse todas las pinturas. ¿Cómo que se las va a llevar? ¿Qué o qué? ¿Quién es usted? Soy Julián Alcántara, corredor de arte y benefactor del maestro caballero. Lo mantuve por dos años a cambio de que realizará su obra. Tú eres... A ver, yo, yo, yo le digo. Yo, yo soy el papá de ella y ella era la peor es nada del señor. ¿Qué decirles? Era, era su vieja como su... Vía con él. Así es, y ustedes no pueden tocar ni un solo pincel de aquí. Nada sale. No es cierto. Me llamo Diana. Yo no me hacer a su amiga. Diana, tengo poderes notariales y un contrato que dice que toda la obra del maestro caballero me pertenece. Iba directamente a mi colección privada. ¿Y qué va a hacer con ellas? Las voy a guardar en un lugar donde estén bien y donde solamente yo pueda apreciarlas. Todas las pinturas son mías. Con lo demás haga lo que proceda. A ver, no, 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 no. A ver, ¿tudo lo que haya aquí era muy querido por don Rafael? Sí, no lo dudo. Pero aunque yo nunca dejé de darle dinero al maestro caballero, tenía muchas deudas. Los caballeros tienen que pagar lo que sea necesario para cubrir esa deuda. Sin mencionar que se vayan a requerir recursos para pagar los gastos funerarios. ¿Y existe otra manera de cubrir esa deuda con todo lo demás? ¿Don Rafael tenía familia? No, no tenía familia. No se casó. Nunca tuvo hijos. Su vida era la pintura. En honor a su memoria yo puedo cubrir los gastos funerarios. Pero la deuda... A lo mejor y se puede pagar la deuda si hago una exposición de sus obras. Ah, bueno, pues sí, eso sí está bien padre. Aunque no sé qué tanta convocatoria tenga porque toda su obra es bastante conocida. Tendría que haber algo nuevo. Pero lo dudo. Llevaba años sin hacer nada nuevo. En fin, no sé. No, 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 a ver, espera, espérame. Y si hubiera algo novedoso, algo que nadie hubiera pensado que se hubiera atrevido a ser. ¿Qué te refieres? ¿Me ayudas, ma? ¿Cómo? ¿Tu pierna? Espérese También sí Sí parece su trazo Está firmado por él, es original Estamos ante la última obra del maestro Rafael Caballero Es una obra viva de valor incalculable ¿Cómo cuánto más o menos? Y así suena el dicho Con la sonora santanera Y nunca es la vida que yo nunca comprendía Esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar los años los refranes de mi abuelo Me enseñaron que no hay que ir a prisa Amor, si me interesa es el que yo tenía por ti Y tu interés le ganó el sentimiento Pero ya no te tengo, ya me siento más tranquilo Y de amarte ya hasta me arrepiento Brillaste por tu ausencia, aunque nunca fuiste oro En mi vida fuiste un trago amargo Aunque el amor es ciego Aunque el amor es ciego Todo se va apagando Como dice el dicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar solo Que mal acompañado Y como dice el dicho La vida te da sorpresas Arbol que nace trucido Nunca su rama endereza Como dice el dicho Echando a perder se aprende No sabes bien lo que tienes Hasta que lo pierdes Como dice el dicho Apenas publiqué en mis redes Sobre el tatuaje que te hizo el maestro Y el mundo del arte enloqueció Todos quieren verlo Me acaban de hablar de Nueva York Y las mejores galerías del mundo Quieren exhibirlo Aunque sea de manera virtual Bueno, está muy bien esto Pero luego qué Y luego muchas cosas más Pero para empezar, Diana Tienes que venir conmigo a Nueva York Tienes que dar la oportunidad al mundo De que vea la última obra del maestro caballero Bueno, bueno, sí, sí Pero a ver, en un momento Aunque pija No viene del aire, eh Me imagino que hay un sueldito o algo, ¿no? Sí, sí, sí Le vamos a pagar muy bien Y vamos a cubrir todos estos gastos Pues vamos a brindar Voy a tener un mezcalito Sí, sí, se lo tengo Uno que me regaló mi compadre Está buenísimo Y ahorita vengo No sé, vamos a hacer Julián Me gustaría hacerte una petición extra Sí, dígame Si es posible que algún familiar Venga conmigo Prefiero que sea mi mamá Ay, no, mi hija ¿Cómo crees? La única condición para ir contigo Es que ella esté en mi lado Sí, claro Sin ningún problema Solamente tengo que hacer unas llamadas Si me permiten Sí, sí, adelante Por favor Pero hijita ¿Cómo voy a dejar a tu papá? Mamita Siempre soñé con darte una mejor vida Y esta es mi oportunidad Listo Aquí está Oye, ya Alguien le ha dado a mi copa Esto es bien Ahora sí Vamos a brindar ¿No nos estábamos diciendo De que las cosas se van a poner muy bien para todos? Ah, por supuesto ¿Verdad, joven? Bueno Sí, sí, sí Perfecto Gracias Mira, mi gente Vienen hacia acá para trabajar en ti Te van a cambiar la imagen Y te van a dar clases de modelaje Por si tienes que pasar en algún momento También voy a ser modelo Es mi sueño Muchas gracias Hijo, ya deja de tomar Dijiste que nada será para brindar Y ve que borracho te pusiste Y cómo me dejaste el picho en la casa Ya, 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 ya Hombre, siempre la amargada Estamos felices Estamos celebrando ¿Qué no? Si no te das cuenta Nos sacamos el premio mayor Sin comprar boleto Oye, imagínate la gente De la gente ricachona Con la que íbamos a colearnos ¿Eh? En fin, no es sobrantes Ni el máximo que voy a hacer A ver Diana dijo que nos iba a apoyar A pesar de eso ¿Piensas seguir robando? A pesar de eso Mi amor Esto es nuestra oportunidad de cambiar ¿De cambiar? Me encanta que se desquitan las mañas Y me los pones al dada No No, no Ay, güey Pues, ¿sabes qué? Porque ya me está dando Un corazónito Yo creo que me voy a echar un piste Es cuando me despierta Por favor, metí en mi caldito Y un cosito y mis doce Se me hace que se va a estacar Mija, la cruda ¿Verdad? Oye No se te vaya a olvidar Este, hace mi maletita Para irme conmigo Pero primero le tendrás que preguntar A Diana que se pone ¿Por qué? Entonces, tengo que decirte Calladita Tienes más bonita Bueno, usted diga, mi señor Solo un poco más, por favor Lo siento, nos tenemos que ir No, no ¡Hija! ¡Mamita! Perdón, perdón, perdón Me tuve que escapar No me traje nada No se preocupe, no se preocupe Le compramos algo bonita en el árbol Vámonos Gracias Cuando estés leyendo esto Ya estaré muy lejos de ti, Aurelio Ya no puedo más Ahora que veo que a mi niña Le salieron alas Siento que me salieron a mi también Sé que no te gusta que te lo diga Que no te gusta que te hable Pero Te lo tenía que decir Ya no puedo quedarme calladita Esto si no se las paso Me la van a pagar ¡Las voy a matar! Eres la mujer más bella Gracias, mamita Te amo Ven acá, mi amor Salud Salud Te amo Y yo te... Gracias por acompañarme siempre Arribita Sonrisita Bien A ver la espalda Ahí Eso Perfecto ¿Todo bien? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Lo estoy haciendo mal? No, no, no Todo bien Al contrario De hecho, desde que empezamos esta aventura Lo has hecho todo perfectamente Necesitamos a nada De que no quede nada De esa chica de barro que eras antes Pues es que estoy dando lo mejor de mí Porque tarde o temprano Todo esto se va a acabar No tiene por qué acabarse Puede ser para siempre ¿Cómo? Diana, me encantas Te quiero para mí ¿Me estás pidiendo que sea tu novia? Yo no estoy para estar la novia Te estoy pidiendo que seas mi esposa ¿Qué? Ay, no, Julián Creo que te estás precipitando Es... No, no Apenas nos acabamos de conocer Sí, pero para mí me basta Para saber que te quiero a mi lado ¿Qué dices? Que me tomaste de sorpresa No sé qué decirte Es muy fuerte No me tienes que responder ahorita Pero yo puedo poner el mundo Que siempre has soñado A tus pies Piénsalo Ay, mija La mera verdad No sé qué decirte Nuestra vida ha cambiado mucho Él Muy poco tiempo Y ahora con eso De que Te pidió que te casaras con él Sí Si tuviera que aceptar su propuesta Tendría que ser por agradecimiento No por amor Porque No lo amo Pues es que si no lo amas Entonces ¿Qué vueltas le das? Amor Y el matrimonio no es fácil Aún habiendo amor Ahora que sin amor Se pone mucho peor Tienes que ser sincera No te quedes calladita Y lo que sientes es que Pues que muchas gracias Pero No Pues sí En unos días vamos a Los Ángeles Pero antes pasamos a México Yo entonces le daré mi decisión a Julián Pero tú Tienes que hablar con mi papá Decirle todo lo que durante este tiempo No has podido Por estar calladita La verdad es que Tu papá sí me da miedo Él es capaz de hacer una locura Hombre mamá No te preocupes Yo voy a estar ahí contigo Yo no te defino Teníamos que romper las cadenas mamita Bueno Pues regresando a la ciudad Cada una tiene que hacer Lo que debe de hacer ¿Por qué no te has casado hasta ahora Julián? Me he dedicado en cuerpo y alma A ser coleccionista del arte más exclusivo del mundo Decidí que no me iba a casar Hasta que las mejores obras fueran mías ¿Y qué viste en mí para decidir que sea tu esposa? Para que pase a tu lado toda la vida Bueno pues Me gusta tu forma de ser Eres tan única Tan especial Julián Todo lo que ves en mí Es la obra del maestro caballero Yo no soy una pintura Un lienzo No puedo formar parte de tu colección ¿A qué te refieres? Te agradezco todo lo que has hecho por mí Pero No me puedo casar contigo Porque no te amo Y siendo sinceros Tú tampoco me amas Lo siento Julián Pero No puedo formar parte de tu colección No te quiero pertenecer Y así se me di cuenta que estuvo mal Así se que cuando Pues me enteré que venían para acá Y que querían hablar conmigo Pues la verdad me puse muy feliz ¿Es en serio viejo? Pero por supuesto Las extraño mucho Y no estar con ustedes Pues me he dado cuenta De que Pues la familia es lo primero ¿No? Bueno con decirles Recuerden que Yo ni siquiera Lavaba un plato La cocina ¿Qué creen? Me metí a la cocina A cocinarles algo especial Pero no es necesario Claro que sí Mira Nosotras Venimos porque Necesito Hablarte Necesito que me escuches Como tú nunca me dejaste hablar Pues ya es el momento Bueno pues ya está ¿Qué tienes que decir? Lo que necesito decirte es que Yo nunca me diste mi lugar Pero ¿sabes qué? Ninguna mujer tiene que esperar Que nadie le dé lugar Porque es algo que se puede ganar Por su propia cuenta Porque ninguna mujer Tiene que esperar Hacer las cosas Para que su pareja Las reconozca Cuando el único reconocimiento Que necesitamos Es el de Nosotras mismas A ver, a ver Creo que Creo que le estás dando Muchas vueltas a las cosas ¿No? Yo creo que lo que quieres Es que les pida perdón Para que vuelvan a casa Está bien, perdónenme No, 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 Aurelio Por favor Escucha Yo solo vine A decirte adiós Después de tantos años Que pasamos juntos Creo que lo menos que puedo hacer Es decírtelo en la cara Está bien Parece que han tomado una decisión Y pues Fue demasiado tarde, ¿no? Bueno Pues será Lo que tenía que decir Y Es el momento De que nos vayamos No, 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 espere Al menos Pues vamos a A tener la última comida En el tréfono En familia, ¿no? Por favor Sí De veras que me esforzé Está bien Gracias Voy a ver si ya está listo Pues por lo pronto huele muy bien Y se ve bien Espero que ¿Te ayudo a servir? No, no, no Te vas a hacer la primera La que les iba Contigo es con quien Dice el doctor Que en un par de semanas Ya te van a dar de alta Y Bueno Solo te va a quedar la marca ¿No quedó nada del tatuaje, mamá? Mi amor Te tuvieron que tallar Para evitar la infección Hasta dejarte en piel viva Pero lo importante Es que te vas a recuperar ¿Y qué pasó con mi papá? Ya lo atraparon Y lo van a procesar Por los cargos de lesiones Y también de intento de feminicidio Además de todas las denuncias Que ya tenía Desde antes por rumbo Que no puedo creer Que mi papá Se haya atreviado a hacerme esto Ay, mija Se lo juro que lamento Tanto haberte pedido Que fuéramos a ganar El que estuvo mal Fue él Y ahora por eso Le esperan muchos años Preso por lo que me hizo Todo y todo lo que hizo Robar, defraudar, maltratar Hasta amenazarlos Por cierto Ahora que buscaban a mi papá Al que también atraparon Fue a Felipe Y ese también Va a ir directo a la cárcel ¿Felipe? ¿De qué lo ha terminado Lo acusaron? Por homicidio culposo Porque aunque bueno Él no tuvo que ver directamente Con la muerte de don Rafael Todo lo que hizo antes Y lo provocó El estarlo sacoloteando El quererlo ahorcar Y aparte El abandonarlo Durante el pleno enfarto Los dos hombres Que más daño Me han hecho en la vida Van a estar juntos Donde se merecen estar En la cárcel Ancho por él Y tú mi gente Tú y yo Vas a ver cuántas cosas Vamos a hacer Y nada Ni nadie nos va a poder Detener Y lo que consigamos Va a ser gracias A nuestro esfuerzo No le vamos a deber Nada a nadie Sobre todo Hay algo que nunca Vamos a volver a hacer Nosotras Ni ninguna mujer Debería Quedarnos callar No le vamos a volver a hacer Gracias por ver el video.